La escuela, como toda institución social, se encuentra en un periodo de transformación profunda provocada, entre otras razones, por la omnipresencia de la tecnología digital en nuestra sociedad. Este MOOC ha sido creado con la intención de darte a conocer las nuevas tendencias didácticas y metodológicas de cómo enseñar con tecnología. Abordaremos temas como la formación del ciudadano digital, las metodologías conocidas como el aula al revés o la clase invertida, el aprendizaje por proyectos con tecnología, el aprendizaje móvil, temáticas como la gamificación y la robótica educativa, así como la reorganización del centro escolar para hacerse visible en la red. El MOOC está desarrollado conjuntamente entre la Universidad de La Laguna y profesorado de primaria y secundaria de la Consejería de Educación de Canarias. En ese sentido, es de agradecer la participación de los CEPs, los centros del profesorado, y del área de tecnología educativa de la Consejería de Educación Canaria. Está dirigido a, evidentemente, en primer lugar a profesorado que quiera adquirir conocimientos, intercambiar experiencias del uso didáctico de las tecnologías en el aula. Pero también se dirige a lo que son los futuros profesores, es decir, actuales estudiantes, tanto de la educación infantil, primaria, secundaria, que intentan ser o se están formando para ser maestros. Y, lógicamente, a cualquier persona o experto interesado en conocer estas nuevas tendencias educativas con tecnología. Por tanto, te animamos a participar y que te inscribas en este MOOC.